...intenso por parte de los bomberos en horas de la madrugada para rescatar a un joven que, miren ustedes, se arrojó al arroyo buricao. Lo que no se entiende es el por qué. Incluso tiene audio este video, pero ya le pedimos los detalles a nuestro compañero Matías Guida. Hola Matías, buen día. Buen día María Teresa, un saludo para vos y otro para la audiencia. Y el involucrado fue identificado como Ángel Luis Noldin, de apenas 20 años de edad, quien sufrió varias fracturas en las piernas. Según lo que nos manifestó los intervinientes, se presume que hay dos hipótesis de lo que pudo haber ocurrido. La primera es que el involucrado habría robado un teléfono celular y al intentar escapar de la víctima, él se saltó desde el puente que estaba ubicado sobre la avenida Artigas, casi Venezuela. La otra versión sería de que tres personas aproximadamente arrojaron al hombre desde el puente. La policía ya está tratando de investigar qué fue lo que pasó en este caso. Vamos a escuchar ahora al bombero y posteriormente la versión de la policía. Después de una ardua tarea se produjo azarcar a la humanidad, en este caso este varón que tenía visiblemente lesiones y fue trasladado al centro asistencial hospital de traumas. Estamos haciendo el cotejo correspondiente y esta persona está teniendo cuentas pendientes con la justicia, está teniendo orden en captura. Aproximo a un rescate de una persona de sexo masculino, un joven, y son varias versiones de lo que se maneja. De que aparentemente fue arrojado por otra persona acá, otro que aparentemente hurtó un teléfono celular y se tiró acá en el arroyo buricado. Contamos con un equipo de rescate de primera calidad, los voluntarios mismos que están capacitados para este tipo de trabajo muy complejo lo que es. Y nada, le sacamos san y salvo, como se dice, a la víctima y del arroyo porque este muchacho estaba en el agua.